¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, aquí sudada al aparato, ayer la liamos muy muy gorda, In the Pamplona. ¿Qué pasa? O sea, estoy muy cabreo. ¿Por qué? Porque me vas, me vas, hoy he conocido a la persona que me va a retirar, claro. Te va a retirar hombre. Que sí, que tú me llevas demasiados años de ventaja ya. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo ocho. Madre mía, ocho años y mira como subenial, tío, con un despalpajo que me dice, mira, para ti, yo soy ciclista y soy youtuber. Ya le va la borra de actitud. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué haces tú? Yo ciclista. Y cuéntame qué haces en bici. Pues a veces corro mucho y a veces hago saltos y cosas. O sea que eres un jabalí de los buenos. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se te da la bici? Muy bien. ¿Y el coleg? Muy bien, también, hombre. Es muy importante. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? A ver, cuéntame, que antes me has... Que he visto. Ah, pero antes también me has dicho otras cosas. Ciclista, química, ingeniero, eh... ¿Químico, físico? Químico, físico. ¿Inventor me has dicho? Inventor. ¿Qué has inventado ahora? En el colegio he inventado una batidora que en vez de tener las... esto para batir... O sea, para batir, no eres pequeño, o sea... Pues tiene como unas ruedas con pinchos que pones muchas y pones, enchufas y te bate más rápido. Y además eres youtuber. Sí. ¿Y de qué haces? Cuéntame, haz un vídeo aquí. ¿Qué haces en los vídeos? Eh... Yo, por ejemplo, mi padre nos ayuda a hacer vídeos de ciclismo y luego en los podios y... pues eso. Madre mía. Vaya jabalí el tío. Anda que no... Yo estoy acojonado ya, porque cualquier día yo intento subir un vídeo y miro y veo que ya he perdido todos los suscriptores y los tienes. Que hay que dejar tu canal aquí abajo, ¿no? Sí. Haz así, haz. Venga aquí abajo, venga aquí abajo. Jajajaja. Coyetero, ya hay que estudiar mucho, eso sí, ¿eh? Ah, ¿qué dice? ¿Pero cosquillas tiene? ¿Tiene cosquillas? El jodio, mira el jodio. Oye, ¿cómo me vas a achapar los huevos? Esto no puede ser. Ahora, despídete, como si esto fuera tu canal. Adiós. Hombre, no, pero... Adiós no, haz... Este canal me va a retirar. Haz venido, dame un abrazo. Ay, figura. Que estás hecho un figura y un jabalí. Venga, y un beso. Un beso por aquí. Un beso por aquí. Y aquí está el culpable del... ¿Y esta bestia pavada? Ya ha venido para mí, que me va a retirar, ¿no? Yo no lo he tirado, yo dos. Sí, sí. Vengas, y ahora a dormir, que ya es muy tarde y he... ¡Ojo, ojo, ojo! Vaya terremoto. A mí me hacen mucha gracia porque les tengo un rato. Jefe, chócala. Dame un abrazo, a estudiar mucho y a darle el labio. ¿A que sí? Sí. ¿Eh? Habéis tenido muchos con muchas ganas a dar las gracias, a dar un abrazo o a pedir algún consejo o tal y os estáis equivocando, os estáis equivocando de persona. O sea, si os vais de aquí pensando, oh, jabalí, puto amo, no sé qué y tal, coño, nosotros estaremos muy agradecidos. Pero lo que me gustaría es que os fuerais para casa diciendo, coño, 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 la era, los padres de Dan, Albert, todos, todos, todos los que aparecen aquí, José Manuel, José Miguel, Miguelón. Gente que ha tenido que darse de cabezazos, de hostias, de puñetazos para salir para adelante y que no podía hacer otra cosa que estar aquí corriendo con ellos o yendo en bici con ellos o nadando con ellos y pensando, ¿Será posible? ¿Estás aquí haciendo un Ironman, otro Ironman, otro Ironman? ¿Por qué quieres tú? ¿Por qué es su reto? Porque al final es, vir, esta tontería es suya y tú te has metido en la idea y tú te dirás que sale como sea. Pero a muchos de estos no han metido eso. Y cuando se han encontrado con esto tenían dos opciones. Una opción es decir, me planto, me planto, me planto, me voy para casa y me compadezco de mí mismo y venga. Y la otra era decir, pues machetazo, machetazo y para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Y a muchos de los que veis aquí pensaréis, coño, yo ya les he visto en carreras o en el desierto o en tal o en lo que sea, ese tío va a sobrar. Y así, seguís en las redes sociales, veréis que en el día a día tienen que seguir peleando y tienen que seguir enfrentándose a cosas. Y la madre de Nacho, pues ahora hace poco se han tirado una semana o más en el hospital, pues subiéndoles los valores a su hijo. Dani constantemente, últimamente está con problemas con la prótesis que la cosa no sale. Entonces, todos, todos, cada uno tiene ahí sus peleas. Entonces, claro, yo estaba ahí corriendo en el Iron Man 6, por ejemplo, he hecho una mierda, reventado, destrozado. Y, claro, de repente era como, coño, ¿de qué te vas a quejar tú cuando tienes a este aquí que le está dando? O cuando tienes a Pela aquí que me está sacando un primer plano que... Y, claro, estás ahí y literalmente piensas, es que coño de derecho tengo yo ahora que quejarme cuando estoy en una cosa donde me he metido por gusto, por placer, porque quería hacerlo. Cuando Dani dice aquí, coño, si yo no he conseguido, ¿cómo no lo vais a conseguir vosotros? Pues yo os digo lo mismo. Si un equipo, como he dicho antes, de estropeados, como Pela, como Rubén y, sobre todo, como yo, que yo soy el más estropeado de todos. O sea, cuando os digo esto de estropeados es verdad. Si nosotros estamos hoy aquí, y coño, y hemos llenado una sala, o corrimos diez Iron Man, o hicimos no sé qué otra, ¿qué coño no vais a conseguir vosotros lo que le gusta? Y es donde te acuerdas del cuento de la lechera y piensas, suerte que al principio no tenía ni puta idea de dónde me había metido, porque si no, nunca, como a tanta otra gente a quien le habían dicho no lo conseguirás, nunca habría llegado hasta aquí. Soy Víctor Tarsende, y con 17 años, jugando a una piscina en el fondo de la misma, y ahí sufrí una tetraplegia, una pérdida de movilidad de cuello para abajo. En ese momento comenzó una nueva vida para mí, y ahí fue donde realmente vi el sentido de la vida, y el hacer las cosas por la pasión, y sobre todo en el aquí y en el ahora. Bueno, lo cierto es que cuando estás en una cama sin poder moverte, cualquier pequeño síntoma de poder lograr la movilidad, pues es un logro y un avance fundamental. Y eso lo llevé al deporte e intenté hacer cosas importantes para mí, y a cruzar medio mundo. Siendo una persona totalmente amateur, pues estar en emplazamientos que cualquier profesional disfruta en el día a día, y al final es algo muy bonito de vivir. ¡Vaya, familia! Ya estamos en Dorosti, mira qué pedazo de sala que tenemos para la proyección de hoy. Mañana, viernes, estamos en Bilbao, aquí abajo tenéis todas las salas de donde vamos a estar estos días. Y queríamos aprovechar el vídeo de hoy para dedicar por lo que nos gusta tanto hacer estas cosas, tanto las giras, como las carreras, como las aventuras, como los retos, como todo esto. Básicamente que es por la gente que nos encontramos por el camino y por las collejas que nos dan a veces, pero sobre todo por todo lo que aprendemos de ellos. Lo que decíamos en la charla, tanto de Víctor Tassel, que acabáis de verle ahora, Danina Fría, Eva la madre de Nacho, todos, 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 todos los que aparecen en el documental. Evidentemente que hay esa parte de reto del jabalí, de venga, vamos a hacer 10 Ironmans y a ver cómo sale. Pero el hecho de poder estar codo a codo con esta gente, aprender de ellos y ver cómo todos estos tíos, a pesar de todo lo que han tenido que pasar, no tienen ni una sola queja. Dicen, hostia, pues, ¿de qué estaré yo aquí poniendo cara de huele mierdas o de qué me estaré quejando cuando toda esta gente están aquí dando el callo? Punto número uno. Punto número dos. Todos los que venís a la gira, o sea, lo que nos contáis, lo que nos decís, lo que nos explicáis, lo que nos agradecéis, y sobre todo, todo lo que nos transmitís. Esto es fuerza, ¿eh? Fuerza en vena. Y por último, pero no por eso, menos importante, este pedazo de equipo que tenemos en Menos Cabeza Más Corazón. Empezando por Rubén, pasando por Pela y acabando por una persona que, os lo dijimos en el primer vídeo de la gira, y le dedicábamos todos los aplausos de la sala y toda esta gira, Oratius, una persona que ha emprendido su proyecto personal y profesional, y sin el cual, todas estas imágenes, pedazo de fiestro de guapas que tenéis en todo el documental, en los dailies, etc., no habría sido posible. Así que, Oratius, esto va para ti, Pela y Rubén también, y para todo el equipo de Menos Cabeza Más Corazón, que acaba por el San Juan, pero empieza por todos vosotros. Así que, familia, mañana más y mejor. Gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!